Con ese gesto inconfundible de pasión y similarmente te miro pasar No asiento a comprender, no encuentro la razón Cual es el camino que me guía a tu calor Es algo tan fuerte que no puedo evitar La piel me vibra cuando te miro pasar Amor a la derrida que flotando va Tormento disfrazado porque siento que Me estoy enamorando más y más de ti Me estoy enamorando, yo lo siento así Los días me son cortos para pensar en ti No hay noche que no sueñe tu rostro infantil Llenándote de besos de caricias mil Navegas en mi mente como en tu mar azul Es algo tan fuerte que no puedo evitar La piel me vibra cuando te miro pasar Amor a la derrida que flota en ti Tormento disfrazado porque siento que Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando más y más de ti Me estoy enamorando, yo lo siento así Los días me son cortos para pensar en ti No hay noche que no sueñe tu rostro infantil No hay noche que no sueñe tu rostro infantil Y en ángote de besos de caricias mil Navegas en mi mente como en tu mar azul Me estoy enamorando más y más de ti Me estoy enamorando, yo lo siento así Los días me son cortos para pensar en ti No hay noche que no sueñe tu rostro infantil No hay noche que no sueñe tu rostro infantil Llenándote de besos de caricias mil Navegas en mi mente como en tu mar azul Me estoy enamorando más y más de ti Me estoy enamorando, yo lo siento así Los días me son cortos para pensar en ti